Kosami, líderes en soluciones financieras. Muy buen esfuerzo, muy buen partido, intenso y aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Sí, se reflejó esa intensidad Mario cuando se perdía la pelota, ir y recuperarla, bien estructurada en la media cancha hacia atrás con la defensa, bastante coordinado, no había espacio entre líneas y eso fue fundamental. Claro, es fundamental tener un bloque compacto, como si bien trabajado, mucho esfuerzo, se perdía la pelota, se intentaba recuperar de inmediato, y creo que no funcionó, ya poco se va viendo la mano del profesor, falta muchísimo por mejorar, pero vamos por buen camino. Y Mario, hay un detalle muy importante, cuando ya no podían salir jugando, pues saltaban un poco las líneas, pero con sentido, porque siempre buscaban a un compañero al frente. Claro, claro, buscamos saltar líneas porque ellos están haciendo una muy buena presión con mucha gente en el medio campo y cuando logramos hacerlo bien, creo que le generamos algunas ocasiones y, como te digo, lo importante son los tres puntos y despedirnos de este torneo en casa, dándole por lo menos esa alegría a nuestra gente. Y buscar cerrar de la mejor manera. Exacto, falta un partido más y vamos a tomarlo con la seriedad que se merece. Resaltar el esfuerzo de todo el equipo, creo que cuando la estábamos pasando mal, el equipo se paró de buena manera, ellos hicieron su partido, tuvieron la pelota, pero bueno, hay que rescatar también de que estamos bien ordenados defensivamente y que golpeamos cuando teníamos que golpearnos. Víctor, ante la presión del equipo de Antigua, desde la propia salida de ustedes, saltaron líneas, pero con bastante idea, buscando a un compañero al frente. Sí, así es, creo que cuando te presiona el equipo arriba hay que hacer eso, pero no tirarla solo por tirarla, hay que buscar a un compañero y bueno, creo que eso fue lo que hicimos. El equipo creo que viene de menos a más, viene haciendo las cosas bien. Si bien es cierto, ya no nos alcanza para clasificar, pero bueno, hay que sumar todos los puntos que se puedan y bueno, tratar la manera del próximo torneo, empezar con el pie derecho. Sí, así es, creo que estamos agarrando la idea de lo que el profe quiere. Creo que son pocos días de trabajo, si bien es cierto, pero el grupo se está acoplando de buena manera y esperamos seguir así. Sí, un equipo que es el último campeón, que va a pelear el torneo seguramente y bueno, sirve para el tema de la confianza y para sumar puntos para la tabla general del año que viene. Un equipo bien distribuido dentro del terreno de juego, cada quien ocupando el lugar que le corresponde Darío y se reflejó porque fue bastante difícil que el equipo de Antigua pudiera llegar. Sí, es una de las cosas que nos pide el profe, que dividamos los esfuerzos entre los 11 jugadores, nos marcan los caminos a recorrer dentro de la cancha y si más o menos todos corremos lo mismo, se nos va a hacer más fácil y bueno, creo que se ha notado esa diferencia en estos últimos partidos y bueno, como te decía, ahora terminar de buena manera el domingo que quizá va a ser una de las pocas alegrías que le vamos a dar a la gente ganar un clásico de visitante porque acá se toma como clásico y bueno, esperemos darle esa alegría a la gente y después nos sentaremos a hablar con la gente acá y bueno, como también le decía un colega tuyo, que pase lo que tenga que pasar. Cuando tenían que tocar en corto para administrar bien la pelota pero de repente venía un cambio hacia el lado contrario, es algo muy importante dentro del fútbol en Darío y como usted lo decía, se ha ido asimilando la idea que quiere el técnico. Sí, sí, la verdad que el profe trabaja mucho en los tácticos y mucho con balón y bueno, se ha notado en ese sentido, se ha notado una diferencia en el equipo en estos cuatro partidos porque si bien con Guastatoya nos tocó perder, creo que no se hizo un mal partido, fue un partido muy parejo que bueno, nos cobraron un penal a ellos, que nos podían haber cobrado algunos nosotros también porque tuvimos alguna jugada dudosa ahí. Se abrió el partido de esa manera y después le fuimos a buscar y nos terminaron haciendo el segundo, pero creo que en línea general se hizo un buen partido en Guastatoya también, o sea que en estos cuatro partidos creo que el balance es positivo. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema, su microbus no arrancó y por ello perdió su viaje. En el último año ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hi-Ice con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras.